Bienvenidos al resumen de noticias de ILTV. En el último día del 2018 y luego del anuncio de la formación del nuevo partido político de la nueva derecha por parte del ministro de educación Naftali Bennett y la ministra de justicia Ayelet Shaqued, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha ofrecido su primera opinión al respecto. En una reunión a puertas cerradas con otros oficiales del Likud, Netanyahu expresó que Bennett y Shaqued están destruyendo a los partidos de derecha, ya que ahora no podrán pasar el límite electoral. El mandatario inclusive agregó que esto podría llevar al establecimiento de un gobierno de izquierda. De acuerdo a nuevas encuestas, varios partidos de derecha, incluyendo el Beit Ayaudí, Shaz, Kulanu e Israel Beit Ainu, se sitúan en un umbral electoral del 3,25% o un mínimo de 400. Y si alguno de estos partidos no llega al parlamento, podría poner en riesgo el liderazgo del bloque de derecha. Sin embargo, otros sondeos sugieren que los dos ministros buscarán unirse con su partido anterior, la Casa Judía, para crear un bloque político de derecha más fuerte. Mientras tanto, el lunes, la ministra de justicia Ayelet Shaqued dijo que cree que este será el último término de Netanyahu como primer ministro. Esto como resultado de su edad y su procesamiento judicial. Y con respecto a la investigación sobre Netanyahu, Shaqued expresó que aunque no se sabe cómo terminará, ella espera que no se encuentre nada en su contra, para que el gobierno pueda volver a trabajar con normalidad. Además, la ministra agregó que con su nuevo partido tienen la intención de mantenerse como aliados en la coalición. Desde el anuncio de la formación del nuevo partido, miembros del Likud han criticado públicamente a Bennett y a Shaqued por su decisión. Entre ellos, el domingo, el ministro Yaharib Levine publicó en Facebook. Por su salvaje ataque contra el primer ministro Netanyahu, es claro que la intención de Bennett y Shaqued es derrocar al primer ministro y al Likud. Continuando con su visita por Brasil, el domingo, Benjamín Netanyahu y su esposa Sara se reunieron con líderes evangélicos en Río de Janeiro. Durante el encuentro, el primer ministro expresó, No tenemos mejores amigos en el mundo que la comunidad evangélica, y la comunidad evangélica no tiene mejor amigo en el mundo que el Estado de Israel. Dirigiéndose a los presentes, Netanyahu agregó, Si eres cristiano en el Medio Oriente, hay un solo lugar donde te encuentras seguro. Hay un solo lugar donde la comunidad cristiana está creciendo, floreciendo y prosperando. Y es en el Estado de Israel. El primer ministro agregó que Israel y Jerusalén son solo uno, citando la conexión bíblica del pueblo judío con la ciudad sagrada. Además, observó que el primer nombre del presidente Jair Bolsonaro es Jair en hebreo, al igual que su hijo, que significa aquel que trae luz. Y continuó expresando que esta es una gran oportunidad para traer luz al pueblo de Brasil y al pueblo de Israel. Según Netanyahu, esta es una alianza de hermanos, comentarios que realizó durante el tercer día de su visita oficial por Brasil, que tiene como objetivo asistir a la inauguración de Bolsonaro como presidente el primero de enero. Y respecto al traslado de la embajada brasilera a Jerusalén, Netanyahu comentó a los líderes de la comunidad judía de Río, que solo se trata de cuándo. Esto es una alianza de la compañía que es significado, es pensado, y vamos a hacer eso muy rápido. Señor Bolsonaro también dijo esto, "...'Alargumbre'a promocionado a Jerusalén", es no es una pregunta de si, es solo una pregunta de cuando. President Trump dijo el mismo que él movió el embajado y President Bolsonaro le movió el embajado también. Él aceptó mi invitación a visitar Israel en los próximos meses, y lo va a hacer, lo dijo, en marzo, y espero recibirlo con el mismo espíritu y el mismo hermano que él recibió a mí y que ustedes reciben a mí. Finalmente, luego de una intensa búsqueda, los dos niños secuestrados por miembros de la secta judía ultraortodoxa Lev Taor fueron hallados en México y se encuentran a salvo. Los dos adolescentes, Yante Teller de 14 años y Jaim Teller de 12 años, fueron rescatados el día viernes, dando por finalizado una búsqueda que duró semanas. Durante la operación, tres miembros de la secta fueron arrestados, acusados de secuestrar a los niños el pasado 8 de diciembre. Las víctimas, hijos de Sara Teller, hermana del líder de Lev Taor, Nachman Elbrans, quien también fue arrestado la semana pasada, fueron abducidos de su casa en el norte del estado de Nueva York, siendo trasladados fuera del país, cruzando la frontera hacia México. El fiscal general de los Estados Unidos, Geoffrey Berman, explicó que la operación de búsqueda fue llevada a cabo conjuntamente por el FBI, la policía de Nueva York y autoridades mexicanas. Y de acuerdo Berman, los niños, que fueron hallados en la ciudad de Tenango del Aire, serán reunidos con su madre. En el año 2017, Sara Teller huyó de la sede de la secta en Guatemala hacia los Estados Unidos junto a sus seis hijos, luego de oponerse abiertamente al casamiento forzado entre su hija de 13 años y un adolescente de 17 años hijo de otro líder del culto. Los líderes de la secta, que originalmente fueron arrestados en México y deportados a los Estados Unidos, ahora han sido arrestados en Nueva York, donde enfrentarán cargos por secuestro, abuso sexual, extorsión y abuso de menores. Entre ellos se encuentra Nachman Elbrans, hijo del ex líder de la secta y hermano de Sara. Su padre, Shlomo Elbrans, quien murió en el año 2017, también tiene una historia similar. En el año 1994 fue acusado de secuestrar a un niño en Nueva York, por lo que fue deportado Israel y luego escapó a Canadá, donde recibió el estatus de refugiado. Lev Taor es una secta que sigue una práctica extremista del judaísmo y sobre la cual pesan acusaciones de maltrato y abuso de sus niños, así como también de forzar matrimonios entre menores y adultos. Actualmente el culto tiene su sede en Guatemala y cuenta con aproximadamente 230 miembros. Comenzó la cuenta regresiva para el 2019 y todos los bares y restaurantes de Israel se preparan para una larga noche de multitudes. Pero de acuerdo a un reciente estudio, solo una quinta parte del total de la población israelí celebra el año nuevo, mientras que el 78% restante lo consideran como solo un día más en el calendario. Para el estudio se encuestaron a más de 3.000 israelíes judíos con un margen de error del 1,8% aproximadamente. Y los resultados también mostraron que entre los jóvenes seculares, el número de aquellos que celebran el inicio del año nuevo el 31 de diciembre se ha disparado llegando a un 35% o un tercio de los israelíes. De todas maneras, el número sigue siendo bajo comparado con otros países. Y el razonamiento es bastante simple. Israel se rige por el calendario hebreo, situando el año nuevo judío o Rosh Hashanah, el primer día del mes hebreo de Tishrei, que por lo general cae en septiembre. Dicho esto, el año nuevo del calendario gregoriano al cual los israelíes se refieren como Silvester, no es la única celebración de esta época. Un 8% de los judíos de Israel celebran el Novigod, que es una fiesta cristiana secular de año nuevo celebrada mayormente por los israelíes provenientes de la ex Unión Soviética. De todas maneras, los bares y pubs de Israel continúan invitando a todos aquellos que quieran acercarse y celebrar esta noche. Muchas gracias por acompañarnos y muy feliz año nuevo. Si quieren recibir más noticias en español y en inglés, búsquenos en Facebook y en Twitter como ILTV. Soy Joy Gavillón y nos encontramos en el 2019.